Profesamos que sea papá y mamá los que cuiden una familia, los que crían unos hijos, los que tengan derecho a adopción, hombre y mujer, pero en un matrimonio, en una relación formal preestablecida. Por esa razón, pues los periodistas también de todos los medios de comunicación respaldaron la iniciativa de la doctora Vivian Morales, que inició la campaña desde hace unos tres meses, que se llama Firme por papá y mamá, que entren a la página web www.firme por papá y mamá, y no como la página que quisieron hackearle los homosexuales, los gays, lesbianas a la comunidad LGTBI, que le colocaron para confundir a la gente y para que esas firmas no fueran válidas, bajaron, que bajaran el formulario de la página www.firma por papá y mamá, y esa no es, es firme, no firma y no firme. ¿Qué fue lo que registró Oriente Noticias del canal Troque, dirige Maritza Cueto con la periodista Beriónica Arrencón, sobre la llegada de la senadora Vivian Morales y la reunión con los pastores de las iglesias cristianas? La adopción no es un derecho de adultos, es un mecanismo de protección de los más vulnerables entre los vulnerables, con estas palabras textuales, la senadora Vivian Morales va recorriendo el país y llegó hasta Bucaramanga, incentivando a los colombianos a rechazar la decisión de la Corte Constitucional de la adopción de menores por parejas del mismo sexo. En el Bienestar Familiar en los últimos 10 años han presentado solicitud 17 mil parejas heterosexuales, hombre y mujer, y solamente les han dado 7 mil 500 niños en adopción, hay más parejas que niños para dar en adopción. Hay un grupo de niños de difícil adoptabilidad, niños que ya han llegado a los 14 años, de entre 14 y 18, niños que tienen discapacidades y niños que tienen más de un hermanito, o sea, grupos de tres niños. Estos niños sí tienen un grupo difícil de adoptabilidad en donde no, a pesar de ciertas políticas, no se ha logrado. Lo que tiene que pensar el Estado es que tiene que hacer otro tipo de políticas públicas, porque no me van a decir que entonces las parejas del mismo sexo se van a disponer a adoptar a estos niños de difícil adoptabilidad. Firmamos por papá y mamá es el lema que lleva esta iniciativa, que pretende recolectar la mayor cantidad de firmas con el propósito de llevar a referendo la decisión definitiva sobre la adopción igualitaria. Los únicos que pueden responder frente a eso somos todos los ciudadanos, de eso se trata un referendo, se trata de buscar que los ciudadanos decidamos, que no sean seis señores que decidan por toda Colombia, sino que los 32 millones que estamos en el censo electoral podamos salir a votar y decidir sobre lo que queremos para el futuro de nuestros niños, de las familias y de la sociedad colombiana. En Bucaramanga ya inició la recolección masiva de firmas en iglesias cristianas y otros establecimientos. En Bucaramanga se viene adelantando una campaña aceleradísima, hemos logrado hasta el día de hoy más de 9 mil firmas, estamos en una semana a punto de llegar a las 10 mil firmas de diferentes frentes, de diferentes lugares. Ahora, somos muchas asociaciones, grupos, fundaciones, personas que se han unido a esta campaña y la meta son 3 millones de firmas y para lograr 3 millones de firmas tenemos que unirnos mucho. Estamos recogiendo 3 millones de firmas, se necesita 1.800.000, pero como se descartan tantas, estamos recogiendo 3 millones de firmas para que pueda ir al Congreso de la República y por medio de una ley se convoque al pueblo colombiano a que salga a votar en un referendo. De esta campaña la senadora afirmó plagio de los formularios por parte de la comunidad LGTBI. Firme, firme por papaymamá.com y les hago la observación que es firme porque ya miembros de la comunidad LGTBI me suplantaron la página y abrieron una que se llama firma por papaymamá y pusieron un formulario falso. Eso sucedió la semana pasada, ya afortunadamente se logró sacar esto, pero siguen con esa página y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. La senadora insiste en que la decisión no debe estar en manos de un grupo de magistrados, pero sí en manos del pueblo, por eso si usted quiere unirse puede ingresar a www.firmeporpapaymamá.com y obtendrá todas las instrucciones para unirse a esta campaña que va hasta el mes de marzo, pero que se esperan resultados en el mes de enero. Bueno, excelente la campaña, Dios quiera que todos firmemos. Piras porque si la firma no están respaldadas por donde usted le diga al legislador que usted quiere que se presente un referendo porque usted quiere apoyar o que se revoque la decisión de la Corte Constitucional y que únicamente sean los parejas de heterosexuales, o sea, hombre y mujer, y no parejas heterosexuales, de mujer y mujer y hombre y hombre los que adopten los niños. Pero, ¿qué es lo que dice sobre este tema? Y mire lo que es importante que dijo la senadora Vivian Morales, en el sentido de que hay cerca de 17 mil solicitudes de parejas de hombre y mujer esperando por adoptar un hijo, que el bienestar familiar y solamente el bienestar familiar tiene 7 mil niños para adoptar y de esos hay un porcentaje grandísimo que son por lo menos 2 mil 500 niños que son de difícil adopción porque yo si quiero adoptar, yo no tengo hijos, pero yo si quiero adoptar, yo adopto un niño recién nacido. Yo no voy a adoptar un niño de más de 10 años porque ya es de difícil adopción. Ahora un niño de 16, de 17, de 14 años, una niña, ya es otra cosa. Entonces yo quiero adoptar un hijito que yo pueda criar como un bebé, que yo pueda criar como si fuera mío. Y así se adoptaría, de lo contrario yo no adoptaría. Y lo que dice la senadora Vivian Morales es muy cierto. Ahora que dice el apoyo de esta campaña la diputada con la mayor votación en Santander, la diputada Cristiana Ángela Hernández. Muy buenas tardes, soy la diputada de Santander Ángela Hernández y estamos unidos a Yo Firmo por Mamá y Papá porque creemos en la familia y protegemos por encima de todos los derechos de los niños y las niñas en Colombia. Queremos familias dignas que protegen el crecimiento de nuestra primera infancia. Por eso los invitamos a entrar a la página de internet www.yofirmomamaypapá.com Ahí pueden descargar el formulario de las firmas, por favor, irlos llenando. Tiene que llenarse con puño y letra de cada ciudadano, la misma firma que registra en la cédula y dentro de pocos días estaremos habilitando unos puntos acá en la ciudad de Ucaramanga para recaudar todas las firmas. Por ahora la tarea es que usted y su familia vayan firmando. Bueno, usted así no sea cristiano, sea católico, sea lo que sea, o así no profese ninguna religión, pero usted quiere no decirle a un señor barbao que está tomándose una cerveza en la esquina oiga mamá, feliz día, mamá la llama mi papá. Porque ese es un tipo, ese es un hombre con bigote y calvo o barbao. ¿Qué tal usted diciéndole mamá en la calle? ¿Qué tal un niño adoptado por una pareja gay? La cantidad de matoneo que va a recibir por parte de sus compañelitos de colegio. O sea, no vamos a formar una sociedad de niños y de personas, una sociedad regular, sino una sociedad de homosexuales. Grave la cosa, no, grave, grave. Grave que la Corte Constitucional haya decidido, dice que en favor de las parejas homosexuales y no en favor del derecho de los niños. ¿Qué dice sobre este tema el Pastor Heriberto Hernández de la Iglesia de Chapinero? Mi nombre es José Quiroz, Pastor de Río Fuente de Agua Viva, y estamos llamando a la conciencia ciudadana para que valoremos los derechos de los niños, ya que van en contra del elemento de la moral y la ética del día a mañana de ellos y de hoy también. Por tanto, unámonos y levantemos un clamor también delante de Dios para que Dios obre en estas personas que son las autoridades de nuestro gobierno. Muchas gracias, Pastor, y discúlpeme que lo presente como no era. Pastor Darío Quiroz, de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Muchas gracias. Ahora no se deben engañar, porque mire lo que dice la senadora Vivian Morales. ¿Cómo le han atacado a ella la comunidad LGTBI a pesar de que ella hace tres meses está diciéndole a la gente descargue el formulario? ¿Cuál es la página web real? ¿Qué dice la senadora? Firme, porque me han suplantado la página, me han sacado firma, sí, integrantes de la comunidad LGBT me han suplantado la página y han subido formularios con errores para que sean anulados. La iniciativa es firme por papá y mamá, es una iniciativa para que sea el pueblo colombiano, no la Corte Constitucional, no seis personas a puerta cerrada, quienes decidan sobre un tema que toca la fibra ética de nuestra sociedad, como es el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Creo que la discusión tiene que centrarse en el interés superior del niño y que la Corte Constitucional se ha pasado los límites que le confiere nuestro Estado de Derecho. La Corte Constitucional hoy se sienta a legislar, a cambiar la Constitución y por encima de ella tiene que estar la voz del pueblo colombiano. ¿Pero eso no es algo así como pasar por alto los derechos de las minorías? La minoría más minoritaria es la de los niños sin papá y mamá. La minoría se refiere a un grupo poblacional que no tiene poder. La comunidad LGBT hoy goza de un gran poder, tiene voz, tiene medios. Los niños no tienen voz en este país, estamos alzando la voz por esa minoría. En segundo lugar, no existe el derecho de adoptar. La minoría LGBT no tiene el derecho de adoptar como no lo tiene la mayoría heterosexual. El derecho es del niño a tener una familia. ¿Cómo podremos entonces apoyar esa iniciativa en contra de la adopción y que sea el constituyente primario del pueblo el que decida y no los señores de la Corte si son ellos los que deben decidir por la mayoría de los colombianos? Tenemos que recoger tres millones de firmas para que el Congreso colombiano convoque una ley y el pueblo colombiano decida. Yo no estoy diciendo que hay que decidir en este o en este sentido, estoy diciendo que la democracia debe imponerse, que debe decidir el pueblo colombiano. ¿Cómo podemos descargar el link? ¿Cuál es el link verdadero de la página para evitar suplantaciones? Simple, www.firmeporpapaymamá.com ¿Cuándo se empezará la campaña y cómo los ciudadanos de Apielos del Común podemos empezar ya? No solamente a firmar, sino a recolectar firmas. No, en campaña estamos hace tiempo, desde la semana que la Corte sacó el fallo estamos recogiendo los tres millones de firmas, estamos recorriendo el país para movilizar a la gente y que cada cual baje su formulario y consiga doce firmas. Bueno, ella ha recibido el apoyo fuerte de la senadora Vidal Morales de parte de los pastores de las Iglesias Cristianas Unidas de Bucaramanga y de la Iglesia Católica también. ¿Qué dice a propósito de eso ahora sí el pastor Heriberto Hernández de la Iglesia de Chapinero? Buenos días, mi nombre es Heriberto Hernández, pastor de la Iglesia de San Diego Cristo, barrio Chapinero y es uno de los tantos que están en contra de los derechos de los niños que se están violando, de papá y mamá. Por lo tanto, invitamos a todos aquellos que están a favor de los derechos de los niños a que apoyemos esta iniciativa. A propósito que dice sobre este tema también la senadora Vivian Morales, ¿cuántos niños hay por adoptar? ¿Cuántas solicitudes de parejas de hombre y mujer, casados, ya sea por unión de la Iglesia Cristiana o por unión civil, que quieren adoptar, que quieren tener un niñito como yo? Yo ya voy a iniciar el proceso para solicitar junto con mi esposa la adopción de un bebé porque yo no he podido tener hijos y quiero tener esa bendición que ya tiene Yadir, que ya tienen ustedes, muchos, que tener un hijito, pero yo lo quiero tener desde bebés. Entonces, ¿cuántos niños hay por adoptar? ¿Cuántas solicitudes hay? ¿Y cuáles son los niños de difícil adopción, senadora Vivian Morales? En Navidad, ¿cuál es su posición al respecto teniendo en cuenta que en el ICBF no tienen las mejores condiciones los niños? Pues que hay 17 mil parejas heterosexuales que solicitaron adoptar niños en los últimos 10 años y apenas les dieron 7 mil 500. O sea, que hay más parejas heterosexuales pidiendo niños en adopción que niños para adoptar. Que la situación dramática se genera con 5 mil niños que están en una condición de difícil adoptabilidad, que son niños mayores de 10 años, que son niños conformados por grupos de familiares de 3 hermanitos o niños con discapacidad. La respuesta de esos niños no es que se le dé a las parejas del mismo sexo la posibilidad de adoptar. Las parejas del mismo sexo apenas conforman el 1% de la población colombiana y no van a resolver este tema. Ese tema es de plantear unas políticas públicas distintas y, por ejemplo, de cambiar un fallo de la Corte que hizo que antes de adoptar a un niño se le buscara a los parientes hasta el sexto grado, lo que ha retrasado hasta 3 y 5 años la posibilidad de un niño de darlo en adopción. Hay que mirarlo con otro tipo de políticas. ¿Desde su perspectiva, cómo se afecta el derecho de un niño que sería adoptado por una pareja del mismo sexo? El niño tiene derecho a conocer el rol del papá y de la mamá. El niño, ¿qué perdió? Le pregunto, ¿qué perdió el niño que va a darse en adopción? A los padres. Ajá. Entonces, la adopción es restablecerle el derecho al niño, restablecerle es darle lo que perdió. Él perdió un papá y una mamá. Pero en Colombia hay muchas familias que solamente son de una mamá o de un papá. Sí, pero no son las que el Estado hace. Son decisiones privadas de las personas. En el niño para adoptar es el Estado el que tiene que decidir. Y si el Estado tiene que decidir, tiene que decidirle lo mejor, la mejor familia posible. Claro, hay mujeres cabeza de familia que han levantado, educado a unos hijos maravillosos. Pero no es el Estado el que se mete en esas condiciones. Son las mismas circunstancias de la vida, las decisiones particulares de la gente. En el niño para adoptar, el Estado es responsable. Y cuando el Estado es responsable, tiene que darle la mejor opción a ese niño, que es un papá y una mamá. ¿Una persona que no esté casada puede adoptar en Colombia? Hoy puede adoptar una persona. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Que va a ser solamente para papá y mamá. Que esta reforma constitucional está diciendo que solamente un hombre y una mujer. Se elimina la posibilidad de que las personas solteras adopten. Aunque pueden ser muy buenos padres, lo que estamos diciendo es que se le tiene que dar al niño lo que perdió. Papá y mamá. Es cierto lo que dice la senadora Iván Morales. Usted estaría de acuerdo, yo también. Todos estamos de acuerdo con eso. Por eso debemos firmar, para que no sean los señores de la Corte Constitucional los que decían que hay que darles igualdad de derechos a los homosexuales de que adopten hijos. Pero ¿cuáles derechos? ¿Violándole los derechos a los niños de que tengan un papá y una mamá? No estoy de acuerdo y usted tampoco estará de acuerdo. Por eso es bueno que usted vaya a la iglesia cristiana también, porque en la iglesia cristiana sus hijos con toda seguridad no van a tener costumbre. No, que fue que el niño, ¿qué hago? ¿qué tengo? Yo que tengo la culpa así como mamá y el hijo, el chino me salió con torteviado, me salió marica o me salió lesbiana. No, si está en los caminos de Dios, él sabe que en los caminos de Dios, la palabra de Dios es génesis de uno, Dios hizo hombre y mujer. O sea, ahí ninguna parte dice que hizo homosexuales y a su imagen y semejanza los creó. Dios no se parece a un homosexual ni a una lesbiana, Dios es un Dios perfecto, una figura perfecta. Entonces nos hizo a nosotros perfectos, ¿por qué nosotros tenemos que generar? Como decía mi amigo Mariano Mesa, presidente de la Junta Directiva de Comultrasan, Comultrasan no la financiera sino la otra. ¿Por qué? Este mundo ya se parece a Sodoma y Gomorra, ¿por qué el fiscal ya está proponiendo? Dice que ahora todas las chinitas que le den al miriñaque o las señoras que le den al miriñaque y crean ñongo, ñongo y listo. Y si quedan embarazadas, antes de los tres meses pueden abortar sin que haya ninguna acción penal contra ellas. ¿Qué tal? O sea, vamos a encontrar chinitos botados en la basura, chinitos botados en las canecas, chinitos botados en las calles, en las puertas de las casas. ¿Por qué? Porque el fiscal estaba hablando eso. ¿Qué tal? Eso es lo que la belleza de justicia que tenemos y la corte constitucional que propende defendiendo los derechos de los homosexuales y no defendiendo los derechos de los niños. Por eso saludo al pastor a esta hora que está en sintonía. El pastor de la iglesia cristiana cuadrangular del centro del barrio Gaitán, pastoreo de dos iglesias. El pastor Elías Mojica. Pastor, un placer y un honor tenerlo a usted como fiel televidente de impacto. Lo mismo al pastor Juan Carlos Benítez, de la Casa de Dios Vida de Abundancia, o Vida Abundante en Provenza, que también es fanático de impacto. Pastor, muchas gracias. Dios le sigue bendiciendo por esa sintonía. Para Chari Juliana Hernández y Marisol Reyes en el barrio La Esperanza 3, que también nos sintoniza. Saludo a Motero para… Ah, perdón, vamos con la… Continuemos con la senadora Vivian Morales, que la promueve el referendo contra la adopción de niños por parte de parejas gays y no por parte… Y defiende a que sea papá y mamá, perdón, los que tengan el derecho a la adopción. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Hernández, pertenece a la iglesia de Madores de Cristo, de la carrera 14 en 1, 45, 100. Y estoy en contra de la adopción de niños porque desconocieron la Constitución y la Corte Suprema desconoció a los niños porque es ellos que tienen que decidir quiénes van a reír sus destinos y no los padres como lo hizo la Corte. Muchas gracias. Pegue la 8. Sigamos con la octava de una vez donde va nuestro amigo el pastor Camilo Sierra, de la iglesia Casa de Oración, también. ¿Qué es lo que opina? Mi nombre es Camilo Sierra, soy director de la iglesia Pentecostés Unitaria Casa de Oración y acerca del tema que estamos hablando de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, no estoy de acuerdo o la iglesia cristiana que pastoreo no está de acuerdo por la sencilla razón de que no le podemos aprobar a los adultos la esclavitud de los niños. Es imposible que vayamos a sacrificar a nuestra niñez para complacer a personas que desafortunadamente no han querido o no han podido o tienen otras inclinaciones en la parte sexual y que tengamos que sacrificar a los niños solamente por complacer estos caprichos. Dios ha establecido que los niños nazcan en un hogar, que hayamos sido irresponsables acerca de nuestro compromiso y de la confianza que Dios colocó en nosotros como padres de familia a la crianza de los hijos es una cosa diferente, pero no podemos echarle más agua sucia a algo que ya no le cabe más suciedad. Ese es mi punto de vista acerca de la adopción de los niños por parejas del mismo sexo. ¿Qué más información nos tiene la senadora Vidal Morales que vino a proponer esta iniciativa para que todos los pastores de todas las iglesias cristianas unidas de Bucaramanga y Santander firmemos para que el legislativo convoque al referendo en donde los colombianos seamos quienes decidamos sobre este tema? A favor de que a los niños se les devuelva lo que han perdido. Los niños perdieron un papá y una mamá. El Estado debe devolverles lo que perdieron. Por eso se llama restablecer el derecho. Cuando usted le restablece un derecho, le devuelven su derecho. El derecho del niño es a tener una familia, una familia conformada por papá y mamá, que fue lo que él perdió. ¿Pero no creen que se puede generar unos nuevos caminos de familias diversas? Claro que en la sociología hay distintas familias. Hay familias conformadas por una mujer cabeza en familia, por un padre cabeza en familia. Hay abuelos que crían a sus niños. Y esos son arreglos que se dan en la sociedad, arreglos que se han ido dando con el paso del tiempo. Pero en este caso el Estado es el responsable del niño. No son los abuelos, es un niño que quedó sin familia. Y el Estado al ser responsable tiene que garantizarle a él de darle lo mejor posible. Lo mejor posible, de acuerdo con los estudios irrefutables de la psicología infantil, de la pediatría, es una familia conformada por un hombre y una mujer en una relación estable. Eso ha producido los mejores resultados en el desarrollo integral de un niño. Bueno, pero la Corte Constitucional también evaluó este fallo diciendo y argumentando que habían hecho estudios y que esos estudios decían que las parejas homosexuales no tenían ninguna percusión en la educación de un niño. Sí, y desechó y dejó de ver otra cantidad de estudios que señalan que sí. Hay estudios de las mismas personas que han dicho sobre que no hay efectos negativos, en donde se señala, por ejemplo, que los niños adoptados por mujeres, por pareja de mujeres, tienen un carácter mucho más feminizante, dicen los estudios, tienen una tendencia mayor de una orientación sexual o homosexual, tienen más estrés infantil, tienen menores resultados académicos, tienen más dificultades los niños que han sido criados en hogares homoparentales. Si esto es así y no hay estudios concluyentes, porque estos estudios además son refutados desde el punto de vista científico, quiere decir que no hay una claridad absoluta, o sea, hay una duda. Y si, por ejemplo, el glifosato dejaron de aplicarlo porque había dudas sobre las consecuencias que producían la salud de las personas, ¿por qué aquí, donde hay estudios que señalan que hay dudas de lo que puede producir en el desarrollo de los niños, la Corte no tuvo la misma precaución y dijo en la duda hay que evitarle todo riesgo al niño y mantener la condición de que sea adoptado por un hombre y una mujer? Bueno, eso es lo que dice la senadora Vivian Morales. Y a propósito de eso, todos los memes que se han dado, como este meme, no es autoridad nuestra, están llegando por todos lados los memes a mi celular y están ya circulando por todas las redes sociales, por el WhatsApp, por el Twitter, están circulando también por el Facebook, por el, bueno, por todos lados. Memes como este, él es el que está figurando por todos lados, imagínese usted. Por eso le estoy diciendo a mi amigo Jesús Álvarez, pensionado de Copetrol, que me está preguntando que dónde firma, que dónde baja el formulario, que cómo hace para firmar, descárguelo de la página www.firme, firme, no firma, sino firme por papá y mamá, así, escríbanlo si quiere ya dire en el generador de caracteres, Juan Camilo, coladorele ahí, www.firme por papá y mamá, tranquilo, lo pasa ahora más tarde, ahora le vamos a colocar bien, porque si usted escribe www.firma por papá y mamá, está apoyando como lo dice el niño, la página del par de maricones. Entonces, es bueno que usted haga las cosas al derecho y de acuerdo para que no nos vayan a confundir y ese formulario sea valedero. Y además, ahí mismo, hay un video instructivo sobre cómo es que se debe bajar el formulario, cómo se debe llenar y qué cosas debe tener. Y esas firmas, una vez recogidas, si usted puede tener, mire, hay muchas personas que por iniciativa propia, de las señoras o señores del conjunto residencial o jóvenes, quieren ponerse la camiseta, diseñar una camiseta que diga firme por papá y mamá y empezar a descargar los formularios, las fotocopias deben estar muy nítidas y firmar por ese referendo para que nosotros seamos quienes decidamos, no los seis señores de la Corte Constitucional, quienes digan que son los homosexuales los que tienen los derechos y no los niños los que tienen los derechos. Entonces, ya saben ustedes qué vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Bueno, aquí está, si puede hacerlo más grande, no, yo quiero, sángase del logo ese de TBC, sángase del logo ese y haga una parte, haga una barra grande, hágame el favor, porque ahí está muy pequeño y no alcanzamos a observarlo muy bien. Bueno, sigamos. Después de lo que dijo la senadora esa, la adopció la senadora Vivian Morales, nuestra amiga, que es del Partido Liberal y que sacó una muy buena votación al Congreso de la República, vamos a ver qué dice el Pastor Reynel Chávez, de la Iglesia Mormona de Bucaramanga y Santander. Jaime Chávez, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como Mormones. Yo dirijo lo que es la parte de Bucaramanga hasta San Gil. Y pues en cuanto al tema de la adopción de parejas del mismo sexo, pues no estoy de acuerdo con ello. Creo que la adopción no es un derecho que tienen las personas y creo que cada niño tiene derecho a un padre y a una madre, no a dos personas del mismo sexo. Bueno, eso es lo que dice nuestro amigo el Pastor de la Iglesia, director de la Iglesia Mormona en Bucaramanga. El Pastor, ¿cómo se llama? Ya lo dijimos. Bueno, ya lo dijimos por Reynel Chávez. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la senadora ante los pastores de todas las iglesias cristianas? ¿Cómo fue que ella empezó la lucha? ¿Y quiénes fueron los asistentes? Algunos pastores que no alcanzamos a entrevistar, pero que estuvieron presentes en esa capacitación sobre cómo es que podemos recoger las firmas, qué es valero y qué no. ¿Qué dijo la senadora? Gracias. Hace un año, cuando llegué al Congreso de la República, nuevamente, porque yo había estado en el Congreso, al comienzo de la participación de los cristianos en la constitución del año 1991, estuvimos hasta el año 2002 en el Congreso. Luego, por un tiempo, estuvimos fuera de la participación pública y siempre lo voy a llevar a ver si teníamos unas ideas previstas en la mente del programa, pero cuando llegué me preguntaba a varios amigos, y de verdad, ¿qué me trajiste hacer aquí el Congreso de la República? Ya la escuela del Congreso había hecho, ¿ahora qué? ¿de qué se trataba? Al mes, esta vez del Congreso de la República, en agosto, el primer año... Gracias. 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 Nos sentimos, quizás compartimos la misma sensación de qué está pasando. El cambio en nuestra sociedad. Y lo más increíble es que un cambio que está aquí, ¿quién tiene más de 30 años de haber conocido al Señor? No, eso me gusta en nuestro país. En los años 60, por primera vez, el país se enteraba de que había un cliente y llegamos y dejamos nuestra huella en esa constitución. Y invoca el nombre de Dios, invoca el nombre de Dios. La constitución señala que la familia está constituida por la unión jurídica, o de hecho, es de un nombre jurídico, que podemos ser entre el 15 y el 15 por ciento de la población colombiana. Desde el año 97, la Corte Constitucional y estas conversaciones las hago sobre la base del respeto absoluto por las personas que tienen una orientación sexual. Creo que hemos cometido muchos errores, hemos sido crueles, hemos sido que vengan al conocimiento del amor y del perdón. Rechazamos toda actitud discriminatoria, cruel, señaladora y de rechazo hacia las personas que tienen esta orientación sexual. Muy grande ya, y es en el 2011, cuando la Corte Constitucional dice, ya no solamente los derechos, sino que dice que el artículo 42 de la Constitución dice que la familia se constituye por la otra vez, a la cual llegamos a la sentencia de la semana antepasada. La Constitución se llama que la familia se constituye por la unión de un hombre y una mujer, porque es que, a pesar de que la familia es de parejas del mismo sexo, el año pasado se conquista entonces un punto fundamental, es decir, se permite la adopción por parte del compañero o compañera del barrio biológico de un niño, es decir, será el primer del año hacia la adopción. Y en ese punto, recién entrado en el Congreso, consideré que ya es la hora que los cristianos levantáramos nuestra voz, que nuestra voz pudiera ser escuchada en el debate público, porque si somos ocho o diez millones de ciudadanos en este país, tenemos derecho a que nuestros argumentos sean escuchados. Entonces, no pueden venir desde la autoridad bíblica como tal, es decir, porque nos hemos acostumbrado a hablar el lenguaje de las puertas de nuestra iglesia hacia el mundo. El lenguaje económico con nuestros hermanos en la iglesia, pero volvemos y salimos hacia afuera, y allá no nos hablaremos y nosotros volvemos y nos metemos en el pensamiento del mundo y no volvemos nuestros principios y convicciones traducibles al mundo del fuego. Y no es que no tenga la razón, es que nosotros nos dejamos pasar de tiempo y no nos pudimos traducir en un lenguaje perpidiente para el mundo de hoy. Y el No mentirás en el acceso de la confianza de la palabra de las personas, en respetarás tus pactos con tu pareja, es controlar un pacto público que se ha hecho. Y eso significa que irás de cualquier sociedad occidental y son mandamientos de la ley de los ciudadanos. Cuando empezamos a hablar sobre por qué nosotros no creemos que se le va a dar la adopción para la práctica de ningún proceso, lo primero que nos preguntamos es que los medios de comunicación frente a cada conquista de la comunidad LGBT siempre lo titularon de una manera bastante llamativa e interesante. Un paso más hacia la libertad. ¿Y cómo queda usted? El niño de libertad. Miren ustedes, los niños, los jóvenes de nuestras iglesias. Mientras estamos en nuestra hogar, quien regresa, va a estar muy bien en lo que cree. Llega de la universidad y se produce la actividad arreglada contra los principios cristianos. Una de las mejores universidades en Bogotá, en la facultad de derecho, en el programa de introducción de derecho, en las primeras semanas, el primer ejercicio que pone a los jóvenes es hacer unos talleres en los que se pongan acerca del matrimonio entre parejas del mismo sexo, matrimonio igualitario y adulto igualitario. A los 15 años de los jóvenes se llegan a estas universidades, se sienten derrotados con la argumentación del mismo. Y lo que decíamos es construir con la iglesia es una igual que una argumentación que confronte estos argumentos de una manera racional, de una manera que van a ser debatidos públicamente. Bueno, eso es lo que exponía la senadora Vial Morales ante la comunidad de dirigentes de las iglesias cristianas, los pastores, los delegados de todas las iglesias cristianas, porque muchos pastores no pudieron ir, como mi amigo el pastor Víctor Manuel Mancilla, de la Iglesia de Embajadores de Cristo, ni doñadores pudieron asistir. Pero bueno, mandaron a sus delegados para que se enteraran de eso y ellos están enterados de eso y defienden lo mismo. Que tenemos que afirmar un referendo, una convocatoria, un referendo, pero tienen que ser bien, miren, descarguen la página, ya la tiene Camilo, ya tiene la página www, firme por papá y mamá, la grande, hágame el favor, www, firme, no. No, pero coloque la página completa, así como le estoy diciendo yo, y quite la barra de TBC, no importa, hágale otra cosa aparte. Entonces, firme, www, la página completa, firme por papá y mamá, punto com, así de sencillo. No firma, porque firma, usted está apoyando, es la página de los homosexuales que quieren confundir a la gente. Bueno, firme por papá y mamá, firme, www, firme por papá y mamá. Pegadito todo para que la gente no se confunda. Bueno, ahora, digamos, qué es lo que dice, escuchemos, perdón, qué es lo que dice el ex concejal de Florida Blanca, el papá de la diputada con mayor votos en la Asamblea de Santander, la diputada cristiana Ángela Hernández. ¿Qué dice mi amigo, el ex concejal de Florida, Óscar Hernández Guadrón, sobre este tema, el pertenece a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Cañaveral? Mi nombre es Óscar Hernández Guadrón, ex concejal del municipio de Florida Blanca, 35 años, miembro de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Colombia. Creemos que la adopción de niños desde una pareja de hombres o una pareja de mujeres es algo que está en contra de las leyes de Dios, pero en contra incluso de la naturaleza, porque Dios estableció claro, creó un hombre y le hizo una mujer para que a través de un hombre y una mujer encontraran hijos y así sucesivamente la humanidad se estableciera. El hoy querer que una pareja de hombres o una pareja de mujeres adopten niños es contra las leyes de Dios, contra la naturaleza y contra el progreso de la universalidad, de la familia y del ser humano en este planeta. Bueno, eso es lo que...